La estrella estadounidense Ariana Grande rechazó el título de dama que cada año otorga la reina Isabel II a personalidades destacadas en el ámbito del entretenimiento, las artes, la política, la labor altruista y los deportes. El diario sensacionalista The Sun señaló que el título había sido ofrecido por su apoyo a las víctimas del ataque terrorista del concierto que la cantante estadounidense ofreció en el Auditorio Manchester Arena en mayo de 2017. Después del atentado, Ariana Grande visitó a las víctimas sobrevivientes en el hospital, y dos semanas después ofreció el concierto en el Ove Manchester para recaudar fondos en favor de los afectados y sus familias. The Sun citó que una fuente le informó que Ariana se sintió halagada, pero dijo que era demasiado pronto. Ella explicó que todavía estaba afligida, al igual que decenas de familias. Temía que algunos afectados pudieran verlo como una falta de sensibilidad. El comité le escribió, pero ella cortesmente dijo que no, publicó el diario.